De las 19 propuestas hubo unas masas aterrizadas y profundas que permitirán manejar hasta el 99% los residuos. Lo que vamos a acuñar nosotros es un reactor de deshidratación y posterior transformación de la biomasa que básicamente lo que puede es realizar el aprovechamiento del 99% de todos los residuos sólidos urbanos producidos en cualquier ciudad del mundo. Lo que nosotros hacemos es realizar una estabilización inicial de todo el residuo, hacemos una reducción controlada a través obviamente de procesos físicos definidos y procesos de calor definidos, esas son leyes universales de termodinámica. Después de realizar esa reducción controlada realizamos un proceso de compostaje, el proceso es 100% aerobio. Otras se centraron en el manejo de los plásticos y su utilización en un sinnúmero de posibilidades en la industria y la construcción. La tecnología se llama básicamente gasificación por plasma asistida por microondas. Esto lo que hace es derretir los materiales, todos los materiales los derrite y a través de un proceso de temperatura llevarlos a un gas sintético. Ese gas sintético es alto en hidrógeno y CO. El propuesto son dos fases, el primero son sistemas de separación en la fuente, donde es necesaria una campaña de educación ciudadana utilizando experiencia local, es decir, proyectos que se desarrollaba en Colombia y también en Europa para generar fracciones orgánicas y fracciones de reciclable y limpias. Y una vez teniendo esas fracciones le damos una valoración energética a las partes orgánicas para generar fertilizantes y energía. Las propuestas presentadas serán estudiadas a fondo por los alcaldes del área metropolitana para definir qué tecnología se aplica y cuál es la más atractiva en términos legales y económicos a fin de implementarla.